Hola a todos, este vídeo está dedicado a un comentario que me hicisteis en un vídeo anterior el vídeo anterior estaba dedicado a los problemas típicos de las baterías cuando dejan de cargar y no cogen en absoluto ningún tipo de carga no circula ninguna intensidad por ellas a pesar de que todavía puede quedar una tensión entre sus bornes tal como vimos vamos a medir los bornes de esta batería que está completamente averiada y si comprobamos la misma pues vemos que todavía sigue teniendo 10,28 o 1,23 voltios hicimos la prueba puenteando con un cable y vimos que la batería no generaba ningún tipo de chispa por lo tanto está completamente descargada hicimos la prueba de conectar un cargador y una bombilla y la bombilla no llegaba a encenderse Félix me comentó en el vídeo anterior que cómo crees que puede encender la bombilla si tanto la batería como el cargador tienen más o menos el mismo voltaje la diferencia de potencial es cercana a 0 voltios pues nada, vamos a ver ahora como las matemáticas nos dicen una cosa es verdad que el cargador tiene prácticamente el mismo voltaje que puede tener la batería pero la realidad es muy diferente os voy a demostrar que una batería no enciende la bombilla sencillamente porque no coge carga porque no circula intensidad a ella a pesar de que tenga el voltaje muy similar al de la fuente pero con la otra batería vamos a ver cómo la bombilla sí que se enciende lo dicho, medimos voltaje de la batería vemos que tiene 10,16 voltios mediremos ahora el voltaje del cargador vamos a ver que tiene 12, algo voltios lo tenemos encendido 12,98 prácticamente 13 la diferencia de una a otra prácticamente es de unos 2 voltios según las matemáticas con 2 voltios no debería encender nada la bombilla es verdad que no la enciende 100% pero ya veréis como sí que la va a encender pues nada vamos a hacer la prueba con la batería que está averiada la batería que no carga con ella comprobamos colocamos una bombilla apagaré la luz para que lo veamos mejor y tal como veis la bombilla no se enciende no tenemos ninguna iluminación vamos a poner una bombilla un poco más potente que es más adecuada para esta prueba y lo mismo veis como la bombilla no se enciende pues vamos a hacer ahora la prueba con una batería que está en buen estado y haremos matemáticas probaremos la primera batería o la batería en buen estado mejor dicho y tenemos un voltaje de batería de 12,38 voltios aún notamos probamos ahora el voltaje de la fuente de alimentación o sea del cargador y veremos que tiene un voltaje de 12,48 12,50 lo vamos a dejar sigue subiendo un poquito 12,52 pues 12,52 realizamos la resta y tenemos 8,9,10,11,12 4,3,1,4,1,5 coma 12,12,0 tenemos una diferencia de potencial de 0,14 voltios aproximadamente 0,2 voltios no tocaría ver más pues nada vamos a ver como con esos 0,2 voltios sí que se nos enciende la bombilla por lo tanto la bombilla no es que se tenga que encender 100% la bombilla lo que nos está indicando es que hay una circulación de intensidad tenemos una pequeña corriente de carga que lo que está haciendo es primero recargar la batería y segundo llega a excitar el filamento de la bombilla por lo tanto la misma se enciende colocamos y tal como veis voy a apagar la otra luz la bombilla se nos enciende ligeramente es cierto que no se enciende 100% ya que es imposible por la diferencia de potencial que existe pero la prueba que hacía en el vídeo anterior donde veíamos que la bombilla nos puede ser de utilidad para ver si realmente la batería está recargando algo es totalmente válida probamos con la bombilla pequeña que probé en el vídeo anterior y tal como veis la bombilla se enciende aquí veis pues nada espero que la respuesta sea válida para la consulta que me hicisteis de que por esta pequeña diferencia de potencial no podía encenderse la bombilla ya habéis visto que sí que se enciende y luego la prueba que hacíamos de el cable con la batería anterior veíamos que con una de las baterías con la primera el cable no hacía absolutamente nada no genera ningún tipo de chispa a pesar de que tenemos voltaje en las puntas pero en cambio si probamos con la otra batería tal como veis genera humo genera chispa y el cable se llega a poner al rojo vivo por lo tanto espero que la respuesta sea válida que os haya gustado y que hayamos aprendido todos algo que es lo que realmente importa de este tema que una batería a pesar de que tenga una diferencia de potencial mínima entre ella y una fuente de alimentación siempre que la batería tenga un voltaje ligeramente menor que la fuente podemos recargar la misma y podemos comprobar con una bombilla si realmente se está produciendo la recarga pues nada espero que os haya gustado un saludo para todos todos Gracias por ver el video.